El correo puede ser que te encomiende y no entiendes que este a nadie entiende Estamos en la temática, yo soy como la lava, soy magma porque soy mucho más ardiente Y si así, tenés mucha complicación, perdoname que ahora te tiro esta oración El que no perdona tarde o temprano tiene reacción Y el que se demora en la vida tiene complicación Y así se va, creo que vos querés comprobar Inteligencia básica táctica pa' batallar Pero vos pavada calenta la pava de la nada Entonces, hey, hey, forro tenés que usar Pero si así, le querés dar igual Disculpame a tu novia, le veo igual Yo no hago ahorro, yo no quiero verte ¿Para qué ponerme un forro si en la competición igual voy a cogerte? Man, yo te voy a contar Por favor no te acerques porque vos te podés quemar ¿No ves, hermano? Tus rimas son muy clásicas Yo entiendo tu rap como entendí la temática ¿Entendés? No lo ves porque en esto no crees Porque cuando yo compito derrito y desapareces Vos te llamás el skin, vos sos alto skin Me parece que este no crece tampoco como el perejil Man, mi hermano, yo soy muy veloz Dijeron el skin al do, pero igual aparecí Yo no estoy cebado, no estoy cebado Por favor no hagas así, mi hermano No te acerques, está agrandado ¿Me la tiro yo? ¿Me la tiro yo? Ahí está en el cuarto ¿Eh? No, pa' qué Yo, yo, yo Date cuenta que en esto te fichas Tengo la rima que te flota Magman, este es el Pacman Porque ahora se come mi chota ¿Entendés? ¿No lo ves? Me pinta el bizarro Andate, vos no venís a competir Solamente a buscar tu carro, men No hago bien inteligente Porque en este hay mucha gente Vos no venís a competir Solamente a buscarte un cliente, men Vos me querés back a mi chica El chel y la pica Le tiran la temática Y no saben lo que significa Vos no tenés la rapidez Mi hermano no entendés Yo tengo el flow que te hago un show Y en esto despiste nunca lo entendés No quiero verte No quiero verte la cara Yo hago ahorro Dejarte fumarte un porro No se te ve la cara Soles putos Ven la cara Disculpame que me ría Porque estoy muy tarado Es verdad En el río ahora Vos te sentí ahogado Yo vengo a la compes Para rescatar un carro Busco un auto Y a tu chica La llevo a tomar helado Que romántico Que romántico Vos querés algo táctico Pero como un boludo Vos querés agarrar Y con la zeta de tu novia Voy al semáforo Al trobático Ay, ay, se fue Pero si no querés No la trajote Ya te gané Estás remocho Sos como un mochoide Y si abrochas el pinocho Yo veo tu ki como el androide Después de Ahora Era cambio Tiempo 1, 2, 3, 2, 1 Pasiquín